Y triste el sedestino, me enseñe como no mime Al hacer eco de mi, mi mamá, me temo, mi bolivé Y justo mi alma yo jugué, como bolivas del corazón Se por el mundo y coñera y no me sé, mi bala toda vez Y triste el sedestino, aunque se dañe con su labor Sin el canto y ningua remediamos en mala suerte y ni sin mí Aunque hoy me dengo y voy, sé si amará, oye hay con un Es la novia, que es cuando un vaco, un alineado, sí, sí Y triste el sedestino, aunque se dañe con su labor Y triste el sedestino, aunque se dañe con su labor Lo que él haya se fuma, no huele el coito de efecto Abibi Lady con lo que él tenga, chau, si amará, me enamoré Y등 involved en general, por el mundo y se todo E iba a ser en Cuba, lo que era ya en Cuba, a mi lirín que sufrí A ella, para ella era, y distinto a todo el mundo Y yo al revés al mundo, pa' penas de piñal Se entera se trovai, ababéjala y vina Usted ahora es de comida, ababéjala, muño ya Ababéjala mañana, y es que no llegue el sente Oye, cosada, oye la gente, ahí comenzó a llorar y A ella, como hay morir, ya he ido a mi gente Todo yo así, últimamente, se acabas en un mes Ay, co aire, pensamiento, ni maeta, no deseo Y catuna y pagoero, siempre pesa y comer Porque se ha resolvido, se llueve en este momento Roja el cubo todo el tiempo, hasta ama no me ve Hasta ama no me ve, roja el cubo todo el tiempo Sato y antes de piacer, no se huido otro tapere Y me seguí, roja el cubo todo el tiempo, hasta ama no me ve Por el que se ha resolvido, se llueve en este momento Roja el cubo todo el tiempo, hasta ama no me ve Hasta ama no me ve, roja el cubo todo el tiempo A fe y centella a seguir, no se hace más sino una vez Arroja el cubo todo el tiempo, hasta ama no me ve Por el que se ha resolvido, se llueve en este momento Roja el cubo todo el tiempo, hasta ama no me ve Hasta ama no me ve, roja el cubo todo el tiempo Arroja el cubo todo el tiempo Llega el cubo todo el tiempo, hasta mañana Llega el cubo todo el tiempo, hasta ama no me ve Des Arroja el cubo todo el tiempo, hasta ama no me ve Todos carpi se convocan Tcc viene disponible J eman safe y después Venga, Since the light of the Ustedes un cubo todo el tiempo, hasta ama no me ve Si es que la gente no hay que lo que cae O a casi como esa no hay que ver Ahora es que la gente no hay que estar La gente no hay que ver Ahora es que la gente no hay que ver Ahora es que la gente no hay que ver Ahora es que la gente no hay que ver Ahora es que la gente no hay que ver Ahora es que la gente no hay que ver Ahora es que la gente no hay que ver Ahora es que la gente no hay que ver La gente no hay que ver Ahora es que la gente no hay que ver En mi bebé La gente no hay que ver La gente no hay que ver Ahora es que la gente no hay que ver 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 Música Se gustaban deje, de sencilla cara amable De cola y coto de papel, de cuidaban dejeje O que la voy a resolver, entregándole ese día A ella este día, se ve junita, voy bien Música Te deje no depender, me da el jugador y coto Música No vale deima se ama, siendo tu típico que te Compromiso tu hice y te, ven y ven a la coser Música Ay, antes por si ma pena, me recumimo de perder Música 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 Impresionante la belleza Se gustaban dejeje Música 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 Impresionante la belleza Música 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 Añarrepentí, bajo ese gote, upe, baile, cadáver, almoare Mádemí, un desicato, y te llevaré, y antes me acuerdo, paso a hacer Música Consolada, tose, upero, anise, vera, beba y cucú Mediante paciencia se fuera a cargo, ah, ah, ese sí que ayer Esta y tema ha pensado, más el baño me llorará Se la pegue como que pago a mi hijo pensaba Tiempo a ser de mayesa, a sufrir más que está a tiempo Y por todo el sufrimiento se le dejó pa' Uplazaba por andú, a merecer, panra con aisa Ura, mi hijo, no apego a esa, hay como ñaputimú Y el pebé, cuando embece, a perder y dar la paciencia Anise, panra con peisa, todo el tiempo hay coas Anise, panra con peisa, todo el tiempo hay coas Tiempo a ser de mayesa, todo el tiempo hay coas Anise, panra con peisa, todo el tiempo hay coas Anise, panra con peisa, todo el tiempo hay coas No, igual es esto hay coas Tiempo a ser De cada día nos dices, Gracias por ver el video